Según las cifras del paro correspondientes al pasado mes de abril, hay 118.923 personas paradas menos en todo el estado y en la región de Murcia el descenso ha sido de 4.644 personas. Aún así, el número de personas que todavía están en paro ascienden a más de 4 millones en todo el estado y más de 100.000 en nuestra región. Bien, hay menos personas paradas, pero ¿qué tipo de trabajo se está creando? ¿A quién no le están estafando en su trabajo? El pasado mes de noviembre, el dueño de la heladería El Cole, situada en la localidad murciana de Molina de Segura, despidió a un trabajador de manera improcedente. Además, este empresario se niega a pagar los salarios atrasados. El trabajador se vio obligado a recurrir a la justicia por diversos motivos. La justicia finalmente ha dado la razón al trabajador y ha condenado al empresario a pagar una indemnización total de más de 7.000 euros, habiendo durado la relación laboral tan solo siete meses. El caso de Carlos no es la excepción que confirma la regla, sino que es la regla general de un mercado de trabajo propio de otras épocas. Esta realidad cotidiana no aparece en las estadísticas y nos toca a nosotras, las personas afectadas, sacarla a la luz y denunciarla públicamente. Como se puede apreciar, estamos ante una estafa generalizada. Primero, a la persona que trabaja y, posteriormente, a la sociedad en su conjunto. Por una parte, se deja de cotizar a la seguridad social cantidades importantes de dinero y, por otra, se están cubriendo varios puestos de trabajo con una sola persona y en condiciones de auténtica explotación laboral.